¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Como fue anunciado, recibimos hoy al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, a quien le agradecemos su presencia esta mañana. Bueno, gracias por venir. Muy bien. Muchas gracias a ustedes. Saludos a la audiencia. ¿Sabés que cuando planteábamos en las redes sociales que iba a venir, generalmente sucede, vía Twitter la gente pregunta, plantea inquietudes, y lo que más recibí fue inquietudes sobre la seguridad social. Un detalle que me llamó la atención. Por ejemplo... Bueno, tuve 23 años en el 2013. Pero, por ejemplo, mucha gente que me preguntaba por el tema de los cincuentones, que me decía, estoy esperando para ver si me jubilo, a ver si hay alguna determinación. La lectura que yo hice de los mensajes que recibí es que a la gente le falta un poco de información al respecto. ¿Qué le podemos decir? ¿En qué está la situación de la polémica esa que se generó en torno a los cincuentones? Nosotros en ese tema, en primer lugar, hay que recordar cómo esto se origina. Esto se origina en la ley 16.713 del año 1995. O sea, lo que hoy está sucediendo es consecuencia de esa ley, que es la ley que creó el régimen de AFAP. Y señalo esto porque en algún momento algunas personas, en algunos medios, bueno, pretendieron decir que este era un problema de cómo el BPS aplicaba la ley. No, no es un problema de cómo el BPS aplica la ley. Es un problema de la ley. Por lo tanto, yo creo que acá debemos encontrar un consenso. En primer lugar, quienes votaron la ley asumir su responsabilidad. La gente en general conoce que yo he sido bastante crítico de esa ley. Se ha ido mejorando en algunos aspectos en los últimos años. Pero bueno, hace 20 años atrás se discutía qué iba a pasar con la ley. Entonces, quienes promovían esta ley decían que esta ley iba a dar determinados resultados. Quienes éramos críticos con esta ley, aunque éramos partidarios sin duda de que había que reformar el sistema, porque el viejo sistema así no podía seguir, había que reformarlo. Quienes éramos críticos decíamos que, bueno, que se esperaban estos otros resultados. ¿Qué pasó 20 años después? Ah, 20 años después, este grupo de gente, que se han denominado cincuentones, se encuentra no ya con proyecciones, con qué va a pasar, se encuentra con lo que está pasando. Y lo que está pasando es que a una parte importante de esta gente, los resultados que tienen hoy, los resultados que le informan hoy las AFAPS o el propio BPS, no son los que les habían prometido las AFAPS y los defensores del sistema. Les da menos. Usted fue bastante crítico en algún momento con la jubilación promedio que están recibiendo de las AFAPS, quienes hoy pasan al sistema jubilatorio. Habla algo así de 200 dólares aproximadamente. Sí, claro. ¿Qué es lo que están recibiendo? La jubilación promedio hoy que están pagando las AFAPS, están 200 dólares, están 6.000 pesos. Y eso no es lo que se había prometido. Y no es lo que se había prometido lo que recibirían los cincuentones si se jubilaran ahora. Cuando les toque jubilarse, cuando cumplan los años de edad y los años de trabajo para jubilarse, lo que van a recibir la mayoría de ellos no es lo que se les había prometido. Entonces, primero, tenemos una realidad, tenemos un problema, hay que encararlo. Esto sin duda tiene sus impactos. Tiene impactos económicos, tiene impactos sociales, tiene impactos en la credibilidad de las políticas públicas. Y por eso yo creo que hay que buscar el momento, hay que buscar el consenso para encarar ese tema y encontrarle una solución que es posible. Y aquella persona que está a meses de jubilarse, o de poder jubilarse, y que de repente está visualizando este tema con mucha atención, ¿qué le recomienda a usted? Y bueno, vamos a ver, porque yo no me puedo comprometer, porque soy solamente un ministro, a dar un plazo, una fecha. Esto, reitero, es un tema que requiere un consenso nacional el mejor posible. En primer lugar, tienen que asumir su responsabilidad quienes votaron esta ley. Nosotros no la votamos. En segundo lugar... Eso es el pleno político. No, 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 no. Es mucho más que lo meramente político que es muy importante. Es un tema de cómo la gente le crea a las políticas públicas. Acá se le dijo a la gente que iba a tener dos jubilaciones. Quizá algún día algún medio de prensa haga un estudio, un repaso, un resumen de la publicidad que se hacía en el año 96, 97. Se le decía a la gente, usted va a tener dos jubilaciones. Y ahora hay gente que se encuentra con que lo que le tocaría cobrar es mucho menos. Y ni ahí dos jubilaciones. Entonces, por eso que yo creo que lo bueno sería un acuerdo, un consenso, donde todas las partes que históricamente hemos tenido participación en esto, hiciéramos un acuerdo para encontrar una solución, que reitero, es posible. Usted como Ministro de Trabajo y como alguien vinculado a la Seguridad Social, ¿presta atención, por ejemplo, a lo que sucedió hasta hace unos días, nomás en Chile, donde la gente masivamente salió a la calle a protestar por el régimen de AFAP, que es verdad, no es el mismo que aquí en Uruguay, pero que incluso obligó a la Presidenta Vallelea a tomar alguna determinación? Es decir, ¿lo visualiza como un fenómeno que puede llegar a extrapolarse en algún momento? Bueno, el sistema en Chile tiene hoy 35 años. Fue creado por Pinochet a partir de 1981. Según estadísticas que existen en Chile, según datos que existen en Chile, la mitad de los jubilados chilenos cobra menos de 200 dólares mensuales. O sea, cobra menos de 6.000 pesos uruguayos por mes, la mitad de los jubilados. Acá, para comparar algo, ¿no?, con el aumento de las pasividades mínimas que se hizo ahora, que estamos en 300 y pico de dólares de mínima, la mínima es 300 y algo en Uruguay, 9.000 pesos, eso lo cobra solamente el 20% de los jubilados en Uruguay. El 80% cobra más que eso. O sea, el 80% cobra más de 300, la mínima es 300 en Uruguay. Bueno, en Chile, la mitad de los jubilados cobra menos de 200. Y eso gracias a una reforma parcial que hizo Vallelea en el 2008, donde creó una pensión básica para complementar lo que estaban dando las AFAP en Chile. Chile está discutiendo el tema nuevamente. Nosotros hemos sido invitados en varias oportunidades a participar de la discusión en Chile. Ahora tenemos una nueva invitación para participar en septiembre. Y creo que también lo de Chile es un ejemplo para analizar de cosas que se dijeron. Porque acá hubo presidentes uruguayos que quisieron traer ese sistema acá hace 20 años. Menos mal que la reacción de algunos partidos políticos, no solo del Frente Amplio, sino incluso sectores, por ejemplo, del Partido Nacional y algún político colorado, se opusieron a traer el régimen chileno total para Uruguay. Y eso hizo que el régimen uruguayo fuera un régimen mixto, que dentro de todo tiene condiciones menos peligrosas y más ventajosas que un régimen de ahorro individual puro, como es el caso chileno. Y a mediano plazo nos tenemos que sentar a discutir qué va a pasar con nuestro sistema de seguridad social. Otra vez estamos en un momento donde quizás haya que empezar a discutir el tema de la edad jubilatoria, de una población que cada vez vive más y que obviamente por la composición sociológica de la sociedad de nuestro país presiona y asfixia de alguna manera al sistema previsional. Nosotros somos partidarios del análisis y la revisión periódica de los sistemas previsionales, de los sistemas de seguridad social. Por ejemplo, hace ocho años en Uruguay, prácticamente casi que solo valía la libreta de matrimonio, se creó un proceso de igualdad con el concubinato a los efectos de los derechos y obligaciones en seguridad social. ¿Por qué? Porque la realidad estaba marcando que esta nueva forma de pareja sin la libreta formal de matrimonio era una realidad nacional y hubo que atenderla. Hoy estamos impulsando un proyecto de ley que ha sido iniciativa unánime del Banco de Provisión Social, que tiene el apoyo de la Suprema Corte de Justicia, para que se pueda resolver un problema que están teniendo en general las madres, también algunos padres, cuando se separan. Y entonces, en general, el padre debe pagar una pensión alimenticia al hijo que se queda con la madre, porque en general los niños se quedan con las madres. Puede suceder también al revés. Pero muchas veces hoy que tenemos una mucha mayor movilidad laboral, la gente cambia de trabajo, cuando ese padre cambia de trabajo, después la madre tiene que salir de nuevo a buscar, a ver dónde está trabajando el padre y cuándo está ganando, para volver a reenganchar con la pensión alimenticia. Hay un proyecto de ley que ya fue presentado al Parlamento, que fue remitido por el Poder Ejecutivo, para tratar de atenuar esa dificultad que en general tienen las madres, y a veces algunos padres, para reenganchar en el cobro de la pensión alimenticia cuando el que debe pagar esa pensión alimenticia cambia de trabajo. Bueno, esto es una atención a la nueva realidad. ¿Qué hicimos, por ejemplo, en el 2009, cuando vimos que mucha gente no podía jubilarse, porque esta misma ley de la que hablábamos, la 16-17-13, la ley de 1995, la que creó la SAFAP, también había aumentado los años de trabajo a 35. Uruguay era de los pocos países del mundo que exigía 35 años de trabajo para jubilarse. ¿Qué se hizo en el 2009? Se flexibilizó eso, se bajó a 30, se otorgó un año de trabajo por hijo a las madres, y eso hizo que 60.000 mujeres en Uruguay o mejoraran su jubilación o pudieran jubilarse. Decenas de miles de mujeres que no podían jubilarse pudieron jubilarse gracias a eso. ¿Por qué menciono estos ejemplos? Bueno, son ejemplos de cómo la seguridad social se va transformando a medida que uno va diagnosticando la realidad para cambiarla. La licencia por maternidad, paternidad y medio horario. La licencia por maternidad tiene años de antigüedad en Uruguay, pero no había una licencia por paternidad ni había una posibilidad de medio horario de trabajo por determinado tiempo luego del nacimiento del niño. Bueno, ahora lo hay. ¿Y puede haber alguna fecha en la que se decida? Usted dice, somos partidarios de la revisión periódica. ¿Alguna fecha en la que ustedes resuelvan empezar a discutir, por ejemplo, la edad de retiro? Yo creo que hay que... ¿Tiene pensado algo al respecto? El tema es que la edad de retiro debe analizarse en conjunto con otros factores. Por ejemplo, muchas veces quienes simplemente impulsan a aumentar la edad de retiro, tema que nosotros no nos negamos a considerar, tema que se debe de considerar, hablan diciendo porque en tales países la edad de retiro es 63 o 65 o 67. Sí, pero ¿y con cuánto se jubila la gente? Porque en esos países donde la edad de retiro es 65 o 67, la gente se jubila con un salario que es igual al 100% del salario en actividad, en la mayoría de los casos. ¿Está bien? Entonces, hay que ver la edad de retiro con el porcentaje de jubilación en relación al salario, hay que ver la edad de retiro en relación con el tipo de actividades, porque una cosa es que... A ver, yo tengo 65 ahora, y yo esto que estoy haciendo creo que más o menos lo puedo hacer. Ahora, si me ponen un andamio, la quedo. Depende también del tipo de trabajo. Si me ponen a... A Carpil en una chacra, seguramente me embrumo la columna. No es cuestión de hablar por hablar en cuanto a que... Reitero, un tema que nosotros estamos dispuestos a analizar, pero en conjunto con otras cosas. La última vinculada a la seguridad social, y brevemente porque también quiero pasar a otros asuntos. ¿Puede existir, por lo menos hacia el futuro, rápidamente desde el Ministerio de Trabajo, alguna determinación para tomar alguna medida rápida por el tema del déficit que tanto se ha hablado en estos últimos días del BPS? No sé, con el tema de las certificaciones, ¿buscar cómo reducirlo con alguna medida rápida? A ver, en primer lugar, el déficit estimado para este año del BPS está en el orden de unos 500 millones de dólares. Llegamos a tener... Eso está significando aproximadamente un punto del Producto Bruto Interno. O sea, de todo lo que produce Uruguay es un punto. Llegó a ser cero. En 2008, 2009, llegó a ser cero. Llegamos a equiparar eso que se denomina déficit. Ahora, en 2004, era cuatro puntos del PBI. Era como si hoy fuera 2.000 millones de dólares. Y hay que ver además los cambios que han habido porque, por ejemplo, cuando hablamos de las AFAPs, hoy las AFAPs están pagando unas 6.000 jubilaciones solamente. El BPS paga 400.000 jubilaciones y unas 200.000 pensiones. Pero, por ejemplo, desde la creación del régimen de AFAP, el BPS recibe la mitad del aporte de los trabajadores. Del 15% que se le descuenta a un trabajador, el BPS recibe aproximadamente 7,5%, porque el otro 7,5% va para la cuenta individual de la AFAP. Y, en cambio, el BPS tiene que seguir pagando esa cantidad de jubilaciones y pensiones como si recibiera todo el aporte. ¿El régimen de AFAP es parte de la explicación del déficit, entonces? Sin duda. Sin duda. Por otro lado, tenemos la tasa de aporte patronal jubilatorio más baja de la historia. O sea, en 1900, en la década del 90, la tasa de aporte patronal jubilatorio era el doble que lo que es hoy. Lo que aportaban las empresas. Un porcentaje. Estamos hablando del 14, 14,5% llegó a ser. Por otro lado, tenemos que han aumentado las prestaciones. Esto que yo decía, por ejemplo, el aumento que hubo en el 2009 a partir de que mujeres que no se podían jubilar se pudieron jubilar ha aumentado los egresos, la salida del BPS. Después están otros temas que, por ejemplo, muchas veces se habla, por ejemplo, el aumento del seguro de desempleo. Sí, es cierto, ha aumentado el seguro de desempleo. Entre otras cosas porque hemos hecho más fácil acceder al seguro de desempleo. El seguro de desempleo cubre aproximadamente una tercera parte del total de desocupados. Tenemos unas 140.000 personas desocupadas en Uruguay y el seguro de paro atiende unas 40.000 personas. Pero entre esas 40.000 personas que atiende el seguro de paro, hay gente que al mismo tiempo está trabajando porque por la nueva ley de seguro de paro del año 2009 también, existen posibilidades de estar trabajando y estar en seguro de paro. Eso sucede, por ejemplo, hoy en trabajadores en seguro de paro en la noche frigorífica, trabajadores en seguro de paro en los free shop de la frontera con Brasil que habilitamos especialmente un régimen ante la situación que se nos generó por parte de Brasil, de la crisis de Brasil en la frontera nuestra que permiten a los trabajadores que están en seguro de paro y al mismo tiempo están trabajando, cosa que antes no sucedía. Y por otro lado estamos en números razonables de cantidad de trabajadores en seguro de paro, muchas veces explicado ese número, por ejemplo, por las prórrogas que muchas veces se aprueban y se solicitan desde el Parlamento. En el otro caso que usted mencionaba de las licencias por enfermedad, Uruguay tiene un número razonable de cantidad de gente en licencias por enfermedad. Si lo comparamos con los países desarrollados del mundo y con países como Chile estamos hablando de un 3, 4% del total de trabajadores que está en licencia por enfermedad paga por el BPS. ¿Es posible mejorarlo? Eso sí es posible mejorarlo. ¿Hay enfermos recurrentes o enfermos contumaces se podría decir? Sí hay, pero a ver, yo creo que un gran problema que tenemos en Uruguay y por eso hemos planteado como estrategia fundamental del ministerio y una de las estrategias del gobierno es la cultura del trabajo. Es mucho más la gente que falta un día o dos días y que pierde en su jornal porque el BPS paga después del tercer día de licencia por enfermedad. Pero los que faltan un día o dos que son muchos y que ese es un tema que tenemos que precisamente estudiar y es muy difícil porque eso es por empresa porque no hay registros no se registran en el BPS los que faltan se registran en la empresa y esos son trabajadores que pierden el jornal y a quién se hacen daño se hacen daño ellos mismos y sus familias porque esos trabajadores que faltan un día o dos pierden su jornal y le hacen daño a la empresa que muchas veces no puede organizar el ciclo de producción y creo que ahí tenemos un problema serio a atacar y a enfrentar y creo que lo otro es pedirle a quienes estudian esos temas también un poco de reflexión porque por ejemplo estos días salió un estudio que lo publicaron en la prensa se dice que no tiene rigurosidad científica ¿a cuál es la referencia? a uno que se publicó en cuanto a la autoría del contador Sallaguez una persona a quien aprecio de los 100 millones de dólares que se podrían recuperar en caso de ser más efectivos tenemos que hacer cosas serias ese estudio no tiene la seriedad entonces si es cierto tenemos un problema hay que encararlo pero busquemos hacer cosas estudios serios para esto que los hay el EPS periódicamente hace estudios de estos pero reitero en los comparativos internacionales Uruguay está razonablemente bien ubicado en este tema y yo creo que un problema central que tenemos es la cultura del trabajo una de sus expresiones es el ausentismo y ese ausentismo que se da por ejemplo los viernes los sábados los lunes y que no es pago y eso creo yo que tiene mucho más efectos que lo que es pago que hay que mejorarlo que hay que mejorarlo entre otras cosas tenemos que lograr acá un mejor perfeccionamiento de los certificadores médicos y de ese tipo de cuestiones que hay que mejorar pero reitero creo que el problema central está en otro lado increíblemente ya casi que se nos fue la entrevista y quiero un par de menciones a la negociación salarial la semana pasada tuvimos a Juan May después de todas las polémicas por lo que se consideran los cambios de pautas salariales y nos decía más allá de expresar su molestia o bueno la actitud de la Cámara de Comercio o la que usted ya ha hablado nos decía bueno pero lo importante para nosotros ahora es que las negociaciones se desarrollen en tiempo y forma ya empezaron 40 días tarde empezaron 40 días tarde por acuerdo tripartito bueno él decía que era inexcusable no no sí pero entre otras cosas él es parte de la excusa ¿se entiende? porque se acordó tripartitamente postergar el inicio más allá de eso no no pero sí pero no es menor porque no no usted está haciendo la aclaración que bueno quien vio la entrevista en aquel momento acusa recibo seguramente es una fecha más firme porque siempre pasa de las negociaciones salariales que se pone un plazo y después se va extendiendo ¿hay una decisión más firme en esta oportunidad de que se negocie en 90 días? hay una voluntad unánime de empresarios trabajadores y gobierno en negociar en 90 días y esa es una novedad en general ante esto surgía de plazos que proponía el Poder Ejecutivo ahora tenemos una cosa acordada que es que todas las partes van a negociar primero que se inicie de inmediato y que haya un plazo de 90 días que podrá ser prorrogable solamente en casos excepcionales muchas veces hemos tenido que se nos han pedido por empresarios o por trabajadores más plazo o para buscar acuerdos entre ellos o para resolver sus internas los empresarios en sus internas empresariales y los trabajadores en sus asambleas nos ha pasado que a veces ha habido preacuerdos que luego van a la Cámara Empresarial o van a la Asamblea de Trabajadores y no son aprobados pero yo creo que es una buena noticia que tengamos esta posibilidad de estar resolviendo antes de fin de año bien la última no quiero dejar de hacer mención a un material que trajo y me parece interesante para conocer esto para cerrar simplemente estamos tratando de profesionalizar hemos creado una unidad estadística del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y este es el primer material que editamos es un libro que está disponible ya está todo su contenido en la página web del Ministerio de Trabajo y acá por ejemplo estamos presentando algunos trabajos departamentales arrancamos por los departamentos del norte del país Artigas Salto Rivera Paisandú donde se estudia la situación del trabajo y la seguridad social y después hay otro trabajo también muy importante que destacamos que es un estudio sobre el trabajo decente en Uruguay en la última década donde hay serie indicadores en qué cosa nos va bien en qué cosa nos va más o menos en qué cosa tenemos que mejorar y bueno es una forma de contribuir a la profesionalidad a la rigurosidad técnica vamos a tener seguramente que mejorar este libro que perfeccionarlo que corregir pero bueno es un esfuerzo que está haciendo el Ministerio para tratar de aportar mejor a la discusión lo vamos a leer seguramente y veremos a ver qué se saca acá lo dejamos Nicolás Ministro le agradecemos por su presencia y volvemos a convocarlo seguramente muchas gracias por la invitación y saludos a la audiencia la pausa y seguimos con más noticias